Dice, mira mano, yo de verdad que la pasé súper bien, yo ni me sentí que estaba limpiando la playa, yo pensé que estaba aquí jangueando con las amigas mías. Asimo me dijo y yo como que, qué bueno porque eso es lo que buscamos, yo no busco que tú vayas a limpiar la playa, yo busco que tú la pases bien y si estás limpiando la playa y te das cuenta o no te das cuenta, pues mejor. Saludos y bienvenidos a Para Servirles, hoy presentando el episodio número 57 en el cual diálogoé con Raúl Tirado, fundador de Tortuga Club, una organización sin pies de lucro que comenzó en el 2020 y busca conservar el ambiente en nuestra isla a través de la limpieza de playas. Con él hablamos de cómo comenzó la organización, los diferentes proyectos que han realizado y los resultados de los mismos. También hablamos de la importancia de cuidar el ambiente y de los planes a futuro. Te invito a conocer más de Tortuga Club en todas las redes sociales y también que los apoye en la venta de camisas que tiene actualmente junto a Pinta Gelato para celebrar el Día Mundial del Planeta Tierra que se celebra mañana, abril 22. Como siempre, les recuerdo que nos pueden seguir en todas las redes como ParaServirles.pr, compartir este episodio con sus familiares y amigos y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Sin más, pasemos junto a Raúl Tirado de Tortuga Club, Puerto Rico. Saludos y bienvenidos a otro episodio de ParaServirles, su espacio informativo de Biencines sin Fien de Lucro en Puerto Rico. En el día de hoy me acompaña Raúl Tirado, fundador de Tortuga Club Puerto Rico. Raúl, bienvenido a ParaServirles. Hola, un placer. Gracias por tenerme. Vamos a pasarla bien. Vamos para encima. Seguro, hermano. Agradecido, verdad. Siempre me gusta contar con jóvenes en este espacio, conversar, verdad, casual de sus proyectos y nada, darle luz a buenas iniciativas que están ocurriendo en la isla. Me gustaría, verdad, comenzar como siempre comienzo, preguntando a todo el mundo, ¿qué es para ti el servicio? ¿Qué es para mí el servicio? Pues mira, para mí el servicio es lo más esencial en toda la vida. Tenga un negocio, no tenga un negocio, lo que sea. Para mí el servicio es dar sin la percepción de que vas a recibir algo a cambio y si recibes algo a cambio, pues mejor. Pero para mí el servicio es todo y un gran servicio marca la diferencia en lo que sea. Así que eso es lo que buscamos en Tortuga Club, diferenciarnos de alguna manera. Esto siempre con una buena sonrisa, siempre dispuesto, siempre con un sentido de urgencia y siempre con un sentido de ir más allá y que la gente se sienta cómoda e inspirar a otras personas a que se unan a un movimiento como lo que es Tortuga Club PR, que nosotros nos dedicamos a la limpieza de playas principalmente y a conservar el ambiente como tal, porque esa es nuestra misión, eso es lo que nos gusta hacer. Y ya que lo mencionaste, cuéntanos un poquito, más en detalle, Tortuga Club, ¿cómo nace? ¿Qué es? ¿De dónde suele la iniciativa? ¿El nacimiento o no? De eso que tú mencionas, de servir sin recibir nada a cambio, ¿ustedes han decidido formar en esta organización, en este movimiento? Mira, Tortuga Club PR es una fundación sin fines de lucro para la conservación ambiental. Nosotros principalmente hacemos limpiezas de playas, esa es nuestra operación principal. Hasta el momento, hasta el día de hoy, llevamos seis limpiezas de playas y vamos a hacer nuestro séptimo evento ahora en abril, el 25, pero por la pandemia y la nueva orden ejecutiva, pues cerramos. O sea, estamos en pausa, como quien diría. Pero eso es lo primero que nosotros nos dedicamos a la limpieza de playas. Ahora bien, nosotros empezamos en julio del 2020, íbamos a hacer nuestra primera limpieza de playas, y cuando íbamos a hacer esa primera limpieza de playas, que era el 19 de julio, nos cierran las playas otra vez. La nueva orden ejecutiva, cierran las playas. Después de que estuvimos como tres meses encerrados por esto de la pandemia, abren las playas como para junio, la gente empieza a tirar mucha basura, salen muchos videos, las redes sociales de gente, pues, se le denominaba puerca, entre comillas, y pues nosotros decidimos tomar acción, un corrito como de cinco, diez personas en total, y cuando íbamos a decirle, rellenos las mangas, ir a limpiar la playa en Bacia Talega, que iba a ser nuestro primer evento, en Loíza, cierran las playas. Y yo estuve como un mes, uno o dos meses, no me acuerdo bien, pero sé que fue para septiembre el primer evento de la playa oficial, así que en esos dos meses, aprovechamos, creamos redes sociales, Instagram principalmente, que es nuestra página principal, y empezamos a soltar, como quien diría, contenidos educativos, hablar sobre la importancia de los océanos, los efectos del plástico en los océanos, cosas por el estilo, tutoriales de cómo trasplantar, que del océano a la tierra, ¿me entiendes? Hay una brecha, y para allá, para septiembre, se nos da nuestra primera oportunidad, vamos a Bacia Talega, como teníamos esto pautado, y para ese primer evento, fuimos cinco personas, incluyéndome, fueron mi mamá, mi hermana menor, y dos muchachas más, fuimos y limpiamos la playa, recogimos 40 libras de basura en total, pero recogimos televisores, bumpers de carro, gallinas muertas, material de construcción, y para el segundo evento, que fue como dos o tres semanas después, fue en Malchiquita, para ese evento fueron 15 personas, recogimos como 100 libras de basura, de 35 libras de basura, para el tercer evento, van 25 personas, que se fue en aviones Loíza, ahí se recogieron, más de 100 libras de basura, si mi memoria no me falla, y fuimos creciendo así, ya para el cuarto, que sin mi memoria no me falla, fue en Punta Salina, en Toa Baja, para ese evento, ahí empezamos a aplicar, la dinámica, de dar premios, premios por recoger basura, nosotros dividimos las personas, cuando tú vas a un evento, de limpieza de playa, nosotros dividimos a las personas, en pareja, o tú la recoges solo, sola, la playa, esto, la sección que te toque, o la recoges en un grupito de tres, pero no permitimos, más de tres personas, nada, las personas, las parejas que más basura recogieron, se les empezó a aplicar, esta teoría, de darle, esto, un premio, por ir a recoger basura, de una marca local, ya sea de ropa, esto, de comida, de prendas, accesorios, lo que sea, pero el local, cierra las playas, esa última, esa de Punta Salina, esa limpieza de playa en Punta Salina, fue para noviembre, en diciembre, cierra las playas otra vez, ¿qué hacemos ahí? Buscamos otra alternativa, para mantenernos activos, mantenernos relevantes, y seguir dando un buen impacto en Puerto Rico, y decidimos recaudar fondos, donarlos a, ¿sabes? No donarlos, porque lo donamos con artículos físicos, recaudamos para, regalar, regalos, valga la redundancia, regalar juguete, para niños huérfanos, de los, el cuno de San Cristóbal en Caguas, y ahí fuimos ideando, nuestra próxima limpieza de playa, porque ya estimamos, que para enero, mediados de enero, iban a abrir las playas otra vez, y para feguero, hacemos nuestra sexta actividad, de limpieza de playa, para eso, traemos auspiciadores, contamos con el apoyo, de Pinta y Helato, que lo tengo aquí, atrás mío en pantalla, pan pepín, ballester hermano, marcas locales pequeñas, como colonia, puerto rico, boricam potions, estos marcas locales, y empezamos a hacer actividades recreativas, como por ejemplo, para ese evento de limpieza de playa, nosotros trajimos clases de bailar salsa, a mitad de, sí, porque lo que hacíamos, era que el evento dura cuatro horas, pues eran dos horitas recogiendo basura, en las secciones, y dos horitas, pues, en la actividad recreativa, se te proveía almuerzo, pues tú estabas haciendo eso, traemos las actividades recreativas, que para aquel evento, fueron las clases de salsa, damos los premios, y literalmente pasamos de 37 personas, si no me equivoco, el de noviembre, a 72 personas, el de febrero, y nos dimos cuenta, que de 72 personas, a pues 37, 28, pues hay una diferencia sustancial, después de eso, la cantidad en basura, fueron como 300 libras en noviembre, a 820 en febrero, que se notó la diferencia, gracias a la actividad recreativa, gracias al apoyo de los auspiciadores, y gracias a las organizaciones estudiantes, que nos apoyan, que eso también se me pasó, pero una gran parte, de lo que estamos haciendo, del impacto que estamos teniendo, es gracias a esas organizaciones estudiantiles, que se unen, esto, y nada, para el sexto evento, séptimo, fue en Punta Santiago, o Macau, el 20 de marzo, ese evento se llenó con 158 personas, se recogieron 600 libras de basura, para ese evento contamos con el apoyo de Banco Popular, Cervecera de Puerto Rico, Triple M, Pampepín, Pinta y Gelato, y marcas locales, y 14 organizaciones estudiantiles, la gran mayoría de UPR Río Piedra, otras de UPR Macau, y una, si no me equivoco, de la Pontificia, Universidad Pontificia, la Católica, en Ponce, esto, y para ese evento, se llenó, y fue un éxito total, y vamos a hacer nuestro próximo evento, ahora en abril, y vamos a traer otros auspiciadores, al igual que los que ya teníamos, esto, y pues por la pandemia, la nueva orden ejecutiva, pues tuvimos que ponerlo en pausa, y pues ahora estamos trabajando otras cositas. Super nice, realmente ha sido, un crecimiento escaronado, pero a la misma vez, se nota el impacto, y se nota el interés, de la gente, de asistir a este tipo de eventos, para ayudar, en la limpieza de nuestras playas, te quería preguntar, hablando de ese mismo, ¿por qué limpieza de playas? Como que fue algo que tú habías visto, desde chiquito, ¿cómo llega la inquietud de, vamos a enfocarnos en limpieza de playas? Mira, yo había hecho voluntariado, en 2019, y creo en el voluntariado, tengo una sin final de lucro, que es con voluntariado, pero hice un voluntariado en México, de, dando servicio a agrícolas, yo fui a México, con una organización, y estuve desarrollando huertos urbanos, junto con un agrónomo mexicano, y una urban planner, no sé cómo dice en español, mexicana, urbana, y ellos me dijeron, mira, tú vas a hacer esto, en huertos urbanos, y le cogí el gusto al voluntariado, pero limpieza de playas, nunca había hecho una como tal, yo por lo general, iba a la playa, y recogía mi basura, y quizás me llevaba otra que, ¿sabes? una que otra cosa, que estaba ahí en la playa, fue algo que sentí, sentí que no se estaba haciendo bien, sentí que, las organizaciones que lo están haciendo, que es una labor, la que hacemos, es fuerte, aunque la gente no, no lo piense, pero es fuerte, pues dije, hermano, se puede hacer algo igual, o se puede hacer algo mejor, vamos a traer más gente, a través del voluntariado, y vamos a limpiar playas, hermano, porque, como te dije, Puerto Rico, las playas, la más fea, le da tres patadas, la más linda, de otro país, seguimos en la verdad, en la verdad, yo creo que tú mencionas, algo aquí, interesante, que es como que también, eh, traer algo diferente, lo que hablas ahorita, de las clases de salsa, las diferentes, de las oportunidades de integración, en la limpieza de playa, con los participantes, creo que es algo que, pues que son cosas sencillitas, que se le van añadiendo a la experiencia, entonces pues, no se convierte en una mañana, de ir a limpiar clases, no se convierte en una mañana, de fraternización, o sea, con otro tipo de actividades, y sales como, sales contento de que limpiaste la playa, pero también aprendiste algo, saliste divertido, y vas creando conciencia también, de que cuando vaya a la playa, pues, vas a recoger, vas a limpiar, exacto, exacto, ese es el punto, eso es lo que buscamos, pues lo general, la limpieza de playa, la que tú vas, son, por lo que cuatro horas en promedio, lo que, la duración de una actividad, la limpieza de playa, eso es lo promedio, eso es lo normal, pues por lo que son, literalmente, cuatro horas, tres, limpiando la playa, y quizás si acaso, esto, pues la última hora, media hora, pues te dan alguito, te dan, no sé, una charla educativa, y pues tú te das para tu casa, y pues, está bien, pero, si tú quieres traer a más gente, quieres traer a la gente, que no sabe el problema que estamos teniendo, o quizás, lo sabe, pero no entiende por qué está pasando, no tiene la, la herramienta necesaria, pues yo pienso, no sé, me puedo estar equivocando, ojalá que no, pero, si traes actividades recreativas, que hagan la limpieza de playa, algo más, más divertido, claro, pienso que se puede hacer algo mejor, puedes tener un mejor impacto, puedes llamar la atención, de, marcas grandes de Puerto Rico, que vienen, te apoyan, y empiezan a ver los efectos, que quizás tienen sus productos, y empiezan a aplicar, esto, práctica, ecoamigable, que siguen beneficiándolo a ellos, y benefician a todo el mundo, que esa es la meta también, pero, como te digo, un proceso medio tedioso, y demás, y como, ya son, ya van por siete, la limpieza mencionaste, íbamos a ir por siete, pero ahora, pues normal, ya la tercera vez que nos cierran la playa, y con esto del rebrote, pues ahora estamos inventando otras cosas, queremos hacer un servicio de tutoría gratuito, para, para niños, niñas, jóvenes, que estén, pasándolo un poquito mal, porque el sistema educativo en Puerto Rico, está bien frágil últimamente, y pues, queremos dar la tarea de ayudar, porque nos gusta devolver a la comunidad, también vamos a estar recaudando fondos, tenemos, una venta de t-shirts, con pinta, las camisas están, chéveres, están bien bonitas, las pueden ir a comprar, en el website de ellos, las pueden conseguir también en el link, que tenemos en Instagram, y las consiguen, y es profundo para nosotros, para cuando volvamos a abrir, hagamos unos mejores eventos, y ustedes la pasen bien, limpien las playas, y se concienticen más, a la población en Puerto Rico, y de, en un futuro, ojalá que a Latinoamérica, que esa es la meta, pero eso es ya más a largo plazo. Y cuando, verdad, porque la gente a lo mejor, verdad, yo creo que de pura ignorancia, o de simplemente no saben, como, verdad, una limpieza de playas, requiere un antiamiaje, bastante, verdad, específico, en este proceso, de los auspiciadores, tenemos las camisas, los fondos son para poder, poner las carpas, las bolsas, todo ese tipo de cosas, Los fondos, mira, básicamente esos fondos, los usamos, para beneficio, del público, porque mira, con esos fondos, yo, nosotros, el equipo, podemos ir a comprar botellas de agua, podemos ir a comprar bolsas, podemos ir a comprar mesas, para cuando tú llegues, hay una mesa, cuando nos desregistres, carpas también, ya tenemos una carpa propia, esto, también usamos los auspiciadores, pero ellos la traen, que nosotros no tenemos que ver, absolutamente nada con eso, eso lo aportan ellos, básicamente, es comprar equipo, para que la gente, tenga una mejor sensación, de que está en un buen evento, de que está orientada, de que sabe lo que está haciendo, y demás, porque, básicamente, es, y hablando de, de lo de orientada, y eso, tú mencionabas que, que verdad, esto, hace reciente, reciente, ya casi hay un año, como tú, me imagino que tú también, en tu tiempo, has ido buscando información, y el equipo se ha ido orientando, de, del ambiente, sé que hoy en este, no es tu expertise, pero sí hay una pasión, y sin duda, hay una labor, que se está haciendo, como tú has ido, educándote en el tema, etcétera, pues mira, a mí me gusta leer, esto, bueno, leer no, me gusta escuchar mucho audiobook, ver mucho documental, por YouTube, hay un montón de fuentes, o sea, fidedigna, como diría, esto, y leer también, leer mucho libro sobre eso, pues no, pero escucho mucho audiobook, y veo mucho documental, Patagonia, que es una marca de ropa, que ellos reciclan, gorra, la, bien eco friendly, pues ellos tienen unos, unos documentales, bien chéveres, se los recomiendo, sí o sí, esto, Bill Gates, también ha hecho unos comentarios, sobre el cambio climático, también tiene un libro, si no me equivoco, que sacó recientemente, está bien bueno, National Geographic, pues, la información está, es cuestión de aplicarla, y eso también es lo que buscamos nosotros, que próximamente, si Dios quiere, esperamos estar haciendo una, una charla, un conversatorio, con, con unas compañías, de otros, de otro país, sobre el reciclaje, que ellos, pues, son unos duros, lo que hacen, y pues, si se nos da, Dios quiera, pues, enseñar a la gente, hermano, cómo se recicla, y la perspectiva de otro país, no sé, buscar alternativas, para seguir mejorando, porque, tenemos las herramientas, pero, hay que cogerlas, usarlas de verdad. Claro, es lo que no hemos mencionado, ¿verdad?, es bastante notable, pero, tú eres un joven, estás en la universidad, estás, haciendo esto, más tu trabajo, más tu tiempo en la universidad, o tu estudio, cómo, cómo ha sido ese balance, ¿no?, de poder trabajar, y crecer, Tortuga Club, y para la misma vez, también, ¿verdad?, tu universidad, tus estudios, que son importantes, cómo tú has manejado eso. Por lo general, divido mi día, hago una listita, no sé si era en 3D, pero mira, hago una listita, cojo mis clases online, porque ahora todo está online, y el tiempo libre, pues, o lo uso para, hacer las cosas de Tortuga Club, o lo uso para estudiar, pero, básicamente, es manejar bien tu tiempo, tienes que, levantarte, hacer una listita el día antes, pero medio tedioso, medio tedioso, y mala mía por el perro, que está ahí, emocionado, por seguir contigo aquí. Tranquilo, hermano, eso es parte de los invitados especiales, y cómo, ¿cómo ha sido el recibimiento de la comunidad de la universidad, de tus panas de la universidad, de las facultades, cómo han recibido a Tortuga Club, tan apoyado, cómo ha sido eso? Mira, he tenido la suerte de que, gracias a Dios, en los eventos de limpieza de playa, se han unido más de tres organizaciones de la UPI, que yo soy gallito, esto, se han unido más de tres organizaciones, una de ellas es de ADMI, de Administración de Empresas, que yo soy de ahí también, y las otras son de Amanda, pues las otras son de Ciencias Naturales, y, mano, en verdad, la acogida ha sido bien chévere, gracias a Dios, les ha gustado, han vuelto, en su gran mayoría han vuelto, que eso es lo que a mí me importa, gracias a un buen servicio, que es lo que tratamos, no somos perfectos, pero lo que tratamos, han vuelto, y me acuerdo, hubo una de ellas, que, una de las muchachas, que estaba en una de las organizaciones, que en el evento que, implementamos los auspiciadores, ella me dice, estamos repartiendo la comida, y ella me dice, mira mano, yo de verdad que la pasé súper bien, yo ni me sentí que estaba limpiando la playa, yo pensé que estaba aquí, jangueando, con las amigas mías, así me dijo, y yo como que, hermano, que bueno, porque eso es lo que buscamos, yo no busco que tú vayas a limpiar la playa, yo busco que tú la pases bien, y si estás limpiendo la playa, y te das cuenta, o no te das cuenta, pues mejor, pero eso no es lo que busco, yo busco que la pases bien, por eso traigo esas actividades, y por eso hacemos, yo con el equipo, pues hacemos ese trabajo. Y ahora que mencionaste el equipo, tú eres, como que te dice verdad, el líder, pero es un equipo que te ayuda, que son parte de lo que estás logrando, como el equipo, como ha sido ese desarrollo, son amigos que se han ido volucionando, ¿verdad? Uniendo, ¿cómo? ¿Quién es el equipo? Mira, el equipo soy, bueno, pues yo primero, después tengo la fortuna de que familiares míos se han unido, mi hermana menor, una de mis hermanas mayores, y mi primo, pues ellos básicamente, ellos están en áreas distintas, porque yo dividí las tareas por áreas distintas, como departamentos, así yo le diría, después están mis mejores amigos, mis tres mejores amigos, ellos también me ayudan a correr, y después pues estamos trayendo gente que son amigos de una de esas personas, y pues gracias a Dios se están uniendo la gente, pero todos aportan súper bien, todos trabajan súper bien, y vienen de distintas áreas, por ejemplo, la gran mayoría pues estamos en administración de empresas, pero hay otros que son de ciencias naturales, hay otros que son de ingeniería, si no me equivoco, y pues a mí me gusta tener, básicamente el equipo, el ratio, yo te diría que es, como de, somos como, somos 12, y hay como 6 mujeres, si no me equivoco, no, mira no, son 5 mujeres, si no me equivoco, y 7, 7 varones somos, si no me equivoco, pero estoy tratando de meter más mujeres, o sea, implementar más mujeres, porque, pienso yo, que las mujeres piensan mejor que los hombres, no sé, pueden correr, si estoy mal, pero pienso que son más, más prácticas, y cuando hay que hacer algo, tú le dices una cosa, tú le dices, vamos a hacer esto, y hasta hacen esto, y otra cosa más, van más allá, que eso es lo, lo que me gusta esto, y trabajando, y más estratégica, esa es la palabra, son más estratégicas, así que si, más mujeres, que quieran unirse, y demostrar que las mujeres, sí pueden, levantar basura, que eso, puede hacerlo cualquiera, esto, si se quiere implementar, a la fuerza de trabajo, pues vengan, y la, la recibimos. Súper, hablando de eso mismo, de cargarle, la basura, etcétera, ahorita mencionaste, algunas de las cosas, que había encontrado, en base de talega, que sinodoro, bomba de carro, cosas bien, verdad, bien absurdas, cuando encuentran las playas, que otras cosas, así ha encontrado, en la limpieza, que tu día, tú ni lo puedas creer, hemos encontrado, nevera, hemos encontrado, nevera, materiales de construcción, mucha caña de pescar, muchos cubos de estos, goma, televisores, wow, que más hemos encontrado, si tú me dices un artículo, yo te digo si sí o si no, pero es muy probable, que no lo hayamos encontrado, en Mar Chiquita, nos encontramos, perros, cabrones de perros, así, con las cabezas decapitados, asqueros, triste, triste, que más también, mucho animal muerto, no hemos encontrado, mucho animal muerto, como gallinas, que le pican las cabezas, las dejan así, hermano, de todo un poco, yo te diría que de todo un poco, es triste, es triste, y pensando que todo el mundo va a la playa, estamos a nada, ya llega el verano básicamente, también estamos en el marco del Día Mundial de la Tierra, que es ahora el 22 de abril, te quería preguntarle, o sea, nosotros, ciudadanos comunes, ¿qué podemos hacer cuando vayamos a la playa, para evitar, ¿verdad? Poner nuestra abuela, como dice nuestro granito de arena, para que las playas estén más limpias de lo que está actualmente, ¿qué podemos hacer? Así, cosas sencillas que tú creas. Mira, sencillo, yo te recomiendo, llévate una bolsita en el bulto, en la neverita, si tiene espacio, una bolsita de basura, esto trata de, eso es lo primero, esto trata de llevarte, un Yeti, o un vaso de estos de metal, para evitar el uso de vasitos estos rojos, trata de, la comida, ponerla en recipiente, de cristal, o reciclable, que lo pueda fregar, es cuestión de fregarlo, mano, eso, y si ves basura en la playa, recógela, y la echas en la bolsita que ya te llevaste, y eso no te cuesta, no te toma mucho, ¿me entiendes? Pero así para ir a la playa, pues yo te recomendaría eso, así, lo más sencillito que, se me ocurriría. Sí, que son, dijiste ahí, tres cosas bien fáciles, lleva, lleva tu bolsa, usa, envases para llevar tus líquidos, que puedan ser, tuyos, que te lo lleves para tu casa limpia, y lo mismo para la comida, que lleves tu propio envase, en vez de estar llevando, plástico, que vas a dejar allí, en la playa, o genera más basura también, quizás. Exacto. Entonces tuve una pregunta, ¿verdad? Y esto es más para saber tu opinión, ¿tú crees que Puerto Rico, el problema de las playas sucias, no, mayormente las playas, es porque la gente, o sea, por educación, por vago, ¿por qué tú crees que la gente, deja las playas sucias, tan al nivel, ¿verdad? De que están. Mira, yo diría que por falta de educación, mi respuesta es esa, yo diría que por falta de educación, ya que la gente no sabe, el impacto que tiene, vamos a ponerlo bien sencillo, tirar un sorbeto, un ejemplo, un sorbeto, yo tiene un sorbeto, lo dejo tirado, ese sorbeto, entra el mar, eso es un ciclo, mira, la cadena, ese sorbeto, empieza a flotar, viene un pececito, se lo come, viene alguien, pesca el pececito, que se ingere un sorbeto, ese pececito, esto tiene el sorbeto ya por dentro, tú te lo comes, tú estás comiendo también el sorbeto, básicamente, es un ciclo, y pasa, porque eso se le llaman los microplásticos, y está pasando mucho, supone, bueno, no se supone, pero por lo general, un ser humano promedio, consume una tarjeta de crédito, en plástico, al año, ya que, pues como eso entra, a la cadena alimenticia, pues tú te lo estás comiendo, sí, porque son unos plastiquitos, el problema es, un ejemplo, el foam, por eso es que prohibieron las cosas, las neveritas de foam, ¿sabes las que te digo? Sí, sí, la blanca, ok, sí, pues de momento yo, mira, te explico, pero mira, esto, esas neveritas, me ha pasado, el limpieza de playa, cuando tú vas a coger una neverita de esas, se te desintegra, y son como bolitas chiquititas, esa bolita chiquitita, esto se la puede comer un pez, y básicamente, al final del día, te vas a estar ingiriendo el foam, tú, por eso es que la están prohibiendo, porque primero que contamina, y se toma un montón de tiempo en desintegrarse, si no me equivoco en la palabra, claro, pero ese es uno de los efectos, que puede entrar a la cadena alimenticia, también, al entrar a la cadena alimenticia, puede afectar ecosistemas, puede contribuir a que se calienten, o sea, yo llevándolo, subiendo aquí de nivel, bien, bien, bien heavy, puede contribuir a que se calienten los océanos, cuando se calientan los océanos, vienen más, o sea, huracanes más fuertes, huracanes más fuertes, pues traen crisis económicas, crisis humanitarias, y ya tú te vas haciendo la idea mental, sabes, la película. Todo en una cadena, todo en una cadena. Sí, todo en una cadena. Todo en una cadena. Y, ¿verdad?, me parece súper curioso, y, ¿verdad?, malo, interesante, no sé ni qué pensar, de eso que mencionaste, de la tarjeta de plástico, la tarjeta de crédito, de plástico, que uno ingiere al año en comida, que, o sea, es un montón cuando lo ves en superpartículas bien pequeñas. Sí, lo pueden buscar, se llama microplástico, y ahí hay, si no me equivoco, hay documentales de eso, y también National Geographic, tiene un artículo sobre eso. Entonces, quería, para allá mismo ir cerrando, te quería preguntar, mencionaste, obviamente, que supera largo plazo, pero quisieras poder llegar a Latinoamérica, e impactar a otros países allá, pero, ¿verdad?, así en planes para el 20-20, ¿qué planes tienes para este año, para la organización? Mira, a través de los eventos de limpieza de playa, esto, cuando volvamos a abrir, obviamente, las playas, y se estabilizan un poco los contagios por COVID y demás, pues, me gustaría, en los eventos de limpieza de playa, traer más actividades, mejorar la calidad de los eventos, y con eso me refiero a, yo, por lo menos, con mi organización, y con mi equipo, nosotros dividimos los eventos, para evitar la propagación de COVID, nosotros dividimos a las personas por pareja, o por grupos de tres, o una persona, esto, y la dividimos por secciones, qué sé yo, una sección que va, desde una palma a otra, después la que hay 50 pies, pues, te toca la sección 1, esa es la sección 1, pues, en vez de hacerlo con banderines, que no tienen nombre, pues, traer banderines de auspiciadores, que venga, mira, te toca la sección triple M, te toca la sección cerveza, de Puerto Rico, te toca la sección Banco Popular, básicamente, es darle más, esto, promoción a los auspiciadores, claro, cuestión de que ellos también, generen una, ¿sabes?, un retorno, de lo que están haciendo, del esfuerzo que están haciendo, me gustaría también, implementar, las actividades recreativas, como te dije, esto, a través de negocios locales, por ejemplo, traer esto, un trainer, no sé, alguien que, que dé clases de entrenamiento físico, que tenga un gimnasio, que sea local, esto, y pues, darle la promoción, que él o ella, vaya al evento, de las clases, de Zumba, además, la gente la pase bien, y se promueve, el negocio local, un ejemplo, eso, uno de los ejemplos, que sabes, de los muchos, que pueden haber, otra cosa, que me gustaría hacer, es traer más carpas, tener, un área, designada, para fomentar el negocio, los negocios pequeños, de Puerto Rico, como de carpitas, mira mano, aquí estamos, vendiendo, camisas, un ejemplo, tengo, tengo la fortuna, de que hay, marcas de ropa, locales, pequeñas, que van a los eventos, y regalan, a los auspiciadores, a las, a las parejas, que ganan los challenges, de recoger más basura, pues les regalan sus camisas, pues que se yo, le montamos una carpita a ellos, para que, ellos vendan la ropa, y nosotros, nos llevamos un porcentaje de eso, y así vamos levantando fondos, y vamos mejorando la calidad, de los eventos, pero eso es cuestión, de eventos, de limpiezas de playa, me gustaría también, atraer, a compañías, organizaciones, de Latinoamérica, Estados Unidos, donde sean, para dar charlas, sobre un tema en específico, no sé, de reciclaje, pues como tú estás manejando, el reciclaje, de México, un ejemplo, pues mira, nosotros lo manejamos de tal manera, tan, 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 pues como tú estás manejando, la energía renovable, de Colombia, pues nosotros la manejamos, de tal manera, me gustaría hacer eso, me gustaría abrir un website, esto, para tener, la página, organización ahí, que no sea una red social, nada más, que funciona, pero me gustaría tener un website, en navidades, me gustaría volver a hacerlo, de la donación de juguete, claro, para niños, niñas, a través, ¿sabes? en un orfanato, o en un sitio, de bajos recursos, en Puerto Rico, esto, así que se me ocurra, por el momento, eso, pero me gustaría hacer mucho fundraising, para seguir mejorando, la calidad de los eventos, poder traerle, ventas de camisas, como la que ahora mismo, estoy haciendo con pinta, pero en el evento, y al tú comprar esa camisa, tenga un beneficio, no sé, compraste la camisa, en el evento, número 8, un ejemplo, pues en el evento, número 9, por tú comprar la camisa, e ir con ella, puesta al evento, te regalamos, un six pack, de cerveza del oeste, porque cerveza de Puerto Rico, eso es un ejemplo, no es nada oficial, pero, cosas así, mano, crecer la dinámica, atraer más gente, y que la gente la pase bien, esto, traer más staff, esto para, para los eventos, empiezas de playa, la persona que esté interesada, en, en hacer voluntariado, hacer un buen trabajo, también está bienvenida, nosotros los podemos entrevistar, hacemos una entrevista, súper breve, para conocernos, bueno, y eso, yo te diría eso, no, tienes un par de cosas ahí, bueno, por eso es parte de, yo creo, de la, verdad, de soñar, de que, gracias al impacto, o sea, no, más allá, y yo creo que mencionaste ahí, varias cosas que son importantes, y todo también, vamos otra vez a la educación, si tenemos gente de afuera, que nos explique cómo yo lo hace en su país, pues nos educamos, vamos viendo nuevas cosas que podemos hacer, oportunidades, una pregunta tú, ¿verdad? en el mundo ideal, yo quisiera hacer una limpieza mensual, cómo, cómo es tu, tu meta ahí, si no hubiera COVID, si tuviera la playa, ahorita todo el tiempo, mira, en un mundo ideal, yo te sirve sincero, a mí me gustaría hacerlo, bisemanal, o mensual, el único obstáculo, el único obstáculo, es que no me gusta estar abusando de los auspiciadores y de las personas, porque coño, todos los meses, todas las semanas, limpiendo una playa, yendo a otras partes de Puerto Rico, no te pagamos la gasolina, estoy, me arriesgo también a contagiarme y demás, pues, no se puede, pero en un mundo ideal, aquí, ahora sí vamos a soñar, pues en un mundo ideal, yo lo haría, bisemanal, traería, más auspiciadores, básicamente, montaría el evento, como si fuera, un evento de estos musicales, con tarima, claro, una, una película, pero eso en un mundo ya, ahí, con Disney, con Mickey Mouse, pero, ya, o sea, tú, yo creo que tu mercado principal, son los jóvenes, y tú estás creando, ¿verdad?, una iniciativa, un evento, cada vez que hace una limpieza, para los jóvenes, y tienes que buscar, qué les gusta, y si nos gusta la música, pues tú ponen un DJ, si les gusta la salsa, pues tú ponen la clase de salsa, que es buscar, qué cosas tú puedes hacer, para traerlo a los eventos, y lo estás haciendo, y lo estás haciendo. Bueno, para cerrar, Raúl, te quería preguntar, ¿verdad?, que nos puedes mencionar otra vez, en las redes, y donde pueden comunicarse, para, ir a las próximas limpiezas de playa, buscar información educativa, y donar, si quieren, ¿verdad?, a Tortuga Club, ¿dónde lo pueden hacer? Mira, lo pueden hacer en, Instagram, Facebook, LinkedIn, como Tortuga Club PR, esto, para donar, próximamente vamos, ya tenemos nuestra cuenta de PayPal, pero próximamente la vamos a estar, copiando en nuestras redes sociales, para que ustedes puedan donar y apoyar esta causa, también vamos, tenemos un fundraising ahora mismo corriendo, que vence, si no me equivoco, el 22, o el 24, pero se acaba esta semana, esta semana, la semana del planeta, esto, con pintas y helados, estamos vendiendo unas camisas, para recaudar fondos para Tortuga Club, y nada, nos pueden conseguir ahí, ahí a la orden, esto, el email, si también nos quieren escribir por email, es el mismo, Tortuga Club PR, aroba gmail.com, y nada, ustedes nos escriben, y nosotros le contestamos en la mayor brevedad posible, y aquí para servirle. Brutal, es así mismo, donde ve la Tortuga, ya sabemos que son ustedes, con el azul también representativo, Raúl, gracias por tu dato, ¿verdad?, por tu tiempo, para conversar un poquito aquí, dar a conocer tu iniciativa, el proyecto, creo que, ¿verdad?, están bien organizados, veo, ¿verdad?, están haciendo una gran labor por nuestro país, tú diste las más playas más lindas, salte aquí, hay que cuidarla, y hay que crear conciencia de eso, y también subirse las mangas, gracias, 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 gracias por tu tiempo, a toda nuestra audiencia, también le damos gracias por sintonizarlo, en otro episodio, de Para Servirle, recordamos que nos pueden seguir en todas las redes, como para servirle.pr, también pueden seguir a Tortuga Club PR, en todas las redes, y buscar nuestros episodios todos los miércoles y sábados, muchas gracias, y recuerden que aquí, Para Servirle. Gracias.